Lo principal, que se instaló ya una mesa de trabajo en la que estamos evaluando primero el impacto que ha tenido esta decisión que tomó el presidente de México de iniciar esta lucha contra quienes han estado robándose la gasolina de todos los mexicanos. Me parece que además fue muy oportuna, porque aunque nos hubiera gustado que este diálogo se hubiera dado desde el principio, incluso que hubiera podido haber un ejercicio de planeación previo a las decisiones que se tomaron, lo que sí puedo decir también es que la reunión llegó en un momento en el que nada menos el día de ayer se estaba difundiendo información imprecisa, equivocada, de fuentes poco claras, que fueron documentadas en varios medios de comunicación y que fue también, vale la pena decirlo, un tema que abordamos en la mesa de gobernación, es decir, el día de ayer aparecía un comunicado de un partido político que luego fue transmitido como información para que salieran a dar declaraciones el presidente de los gasolineros. Creo que una de las cosas que debe de quedar clara es que la información que se va a estar dando por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales se hará de manera directa, sin voceros que no tienen nada que hacer en estos temas. evidentemente lo que ayer se anunció de que se había abierto el ducto Salamanca-Guadalajara es totalmente falso, para aclararlo de una vez. No se abrió el ducto y no se va a abrir hasta que se resuelvan algunas cuestiones que quiero explicar, aunque en todo caso me parece que es también una buena noticia, el que hoy pudimos, con documentos en la mano, con un ejercicio de comparación de información, pudimos demostrar que por más que se quiera en estas condiciones no hay posibilidad alguna de regularizar el abasto, sí, el abasto de combustible si no se abre el ducto Salamanca-Guadalajara. Es decir, entendemos que el gobierno de la república quiere consolidar un nuevo esquema de distribución de gasolina en el país que pueda sustituir incluso a los ductos de Pemex y hacer mucho más efectivo este trabajo. Lo que nos explicaban, por ejemplo, es que el costo de transporte de la gasolina a través de ductos es más o menos de 10 centavos por litro. El costo de hacerlo a través de pipas el que ellos estiman sería, el costo es de 32 centavos por litro, pero en cambio el robo de combustible representa un costo de 94 centavos por litro. Es decir, el modelo de distribución que están pensando ellos en el gobierno de la república está orientado hacia ese propósito. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarle al gobierno federal a lograrlo. Lo que queremos es explicar que para que ese ejercicio se pueda hacer sin afectar los intereses de la gente primero se tiene que abrir el ducto de Salamanca, se tiene que normalizar la situación y luego se podría avanzar hacia un nuevo modelo de distribución de la gasolina. Ese fue el acuerdo me parece más valioso que el día de hoy logramos. En principio en este tema insistimos el gobernador de Guanajuato y un servidor para que se pudiera tomar esta decisión, pero quiero explicar qué se necesita para poder abrir el ducto Salamanca-Guadalajara. El proceso de reparación de ductos y también de vigilancia de los mismos se viene haciendo de Tuxpan hacia el centro del país. El tramo inicial, el más complejo según nos informaba el ejército, al parecer ya está controlado y está operando hasta ahora correctamente que es el de Tuxpan a Tula. A partir de ahí hay una serie ya de ramificaciones de la red de Pemex, lo que va hacia Toluca, que ya se había sometido a pruebas pero no pudo reabrirse apenas hace un par de días, y lo que va hacia el occidente del país, al Bajío y a la ciudad de Guadalajara. El punto nodal es Salamanca. A Salamanca llega el ducto de Tula y a través de ese ducto se suministra lo que se conoce como MTB, que es el componente que permite hacer la mezcla de gasolina que puede utilizar la ciudad de Guadalajara o la ciudad de México, por ejemplo, por norma. En otras palabras, como ese ducto todavía no está operando, todavía en Salamanca no se ha empezado a hacer la mezcla, es decir, no está lista la gasolina que podría enviarse a Guadalajara a través de ductos. Paso número uno es que toda la infraestructura que suministra a Salamanca de este componente puede estar operando. Paso número dos, que se haga la mezcla y que se pueda tener gasolina suficiente para traer a Guadalajara. Paso número tres, se pondría a prueba el ducto perdón. Y paso número cuatro, se tendría que implementar un modelo de vigilancia y supervisión en el cual estaría a cargo del ejército mexicano. ¿Cuándo se va a hacer eso? El día de hoy en la tarde quedaron de confirmarnos la información. No hay todavía claridad de si pueda estar operando ya en forma el Tula-Salamanca, insisto, que es el que va a permitir llevar el MTB. Y es en todo caso lo que estaríamos esperando de información por la tarde. Quedó la Secretaria de Energía de informarnos los tiempos con los que irán haciendo este ajuste. Pero lo que sí podemos decir es que en lo inmediato no hay condiciones para, cuando menos en las próximas horas, en los próximos días, de que pueda estar operando el ducto Salamanca-Guadalajara. Tendremos que esperar unos días más. Espero, en cuanto tenga información precisa sobre el otro tramo que está a prueba, poder informarlo a los jaliscienses. Pero creo que en ese sentido lo importante es entender que se hicieron algunos acuerdos para poder hacer más eficiente la distribución a través del modelo actual. Fue interesante, fue importante el hecho de que contrastamos los números que traía Pemex y que le estaba presentando como información a la Secretaría de Gobernación. Les dimos los números reales desde el punto de vista del Gobierno del Estado, a partir de la información que tenemos recuperada en campo. El nivel de abasto sigue en los mismos niveles que ha tenido en toda la semana, no ha variado mucho. Y en ese sentido, creo que la Secretaría de Gobernación dimensionó con mucha mayor precisión el tamaño del problema en el área metropolitana de Guadalajara. En ese sentido, se hicieron, les decía, ajustes operativos para tratar de que los tanques, las pipas de gasolina, no tengan que hacer el doble proceso de ir a descargar al sistema de almacenamiento, sino que la mayor parte de la gasolina posible pueda llevarse directamente a las estaciones de gasolina. Esto va a requerir, a partir de este momento, estoy dándole instrucciones al coordinador del Gabinete Económico, se puedan sostener reuniones de trabajo técnicas, incluso con la participación de los municipios, para poder establecer el número de gasolineras que pueden tener una atención de este tipo. Tiene que ver fundamentalmente con el radio de giro que existan en las vialidades alrededor de las gasolineras, pero creemos que pueden atenderse de esa forma muchas más gasolineras de las que hasta ahora se están operando con este sistema. Entonces, en la tarde habrá esta reunión para afinar este esquema logístico. Quedó también claro que la supervisión del traslado de gasolina en pipas está a cargo de la Policía Federal, que nosotros estaremos apoyando y acompañando, siempre y cuando las pipas estén atendiendo los protocolos de seguridad que están definidos a nivel nacional. Lo digo por el caso del doble tanque que se robaron hace unas horas en la carretera Tepatitlán, hay que decirlo para que se vuelva a entender, misteriosamente esa pipa no tenía reporte de su ruta, por lo tanto no tenía vigilancia. Y ya Gobernación y el Gabinete de Seguridad están haciendo la investigación de por qué sucedió esto. Entonces, mientras tengamos información y mientras la Policía Federal mantenga una comunicación efectiva con nosotros, estaremos apoyando en todo lo que se nos pida. Y una vez que estén definidos los tiempos para la operación del ducto Salamanca-Guadalajara, el operativo de seguridad estará a cargo del Ejército Mexicano, pero puse sobre la mesa la disposición del Estado para aportar cuántos elementos se necesiten y cuántas patrullas se requieran para la vigilancia kilómetro a kilómetro del ducto Salamanca-Guadalajara. Ese proceso el Ejército lo está calibrando, está definiendo la estrategia, nos informaron que tenían suficiente, que tenían un Estado de fuerza del tamaño que se requería para hacer la vigilancia, pero quedamos de estar en comunicación para ver en qué podemos reforzar, aunque esto, por lo que ya expliqué, se tendría que hacer en unos días más. Al final, el acuerdo es que se va a seguir reforzando el abasto a través de pipas, tratando de llegar a cubrir el compromiso que se había hecho con el director de Pemex. El último corte que tuvimos fue de 52 mil barriles llegando a Guadalajara y nosotros esperamos que si se logra llegar a los 65 mil barriles, es decir, más o menos 13 mil más, podríamos estar ya en una condición de ir resolviendo el abasto que se genera de manera, perdón, la demanda que se genera de manera diaria en el área metropolitana de Guadalajara y en el Estado de Jalisco. Esto se podrá resolver eventualmente, si se aprieta el ritmo, si se trabaja correctamente, antes de que termine esta semana y si eso se logra y podemos en unos días más estar en condiciones de que el Gobierno de la República abra el ducto Salamanca-Guadalajara, pues entonces se podría ya normalizar el abasto a la ciudad y al Estado. En esas condiciones estamos, aclaramos también este asunto que se vino manejando de la importación de gasolina, de si se podía o no se podía, lo reitero, quedó confirmado lo que ya había dicho yo, los gobiernos del Estado no están importando gasolina, no tienen permiso para ello, quienes pueden importar gasolina son los empresarios que tienen permiso, pero pequeño problema, los empresarios que tienen permiso no habían hecho la infraestructura que se necesita para traer la gasolina, almacenarla y distribuirla. Simplemente les doy el dato que nos dio la Secretaria de Energía, hay mil setenta y tres permisos para importar gasolina, de esos solamente se han utilizado cuarenta y uno, porque no hay infraestructura. Entonces también hay una parte que tiene que ver con los empresarios que van a tener que explicar y que van a tener que asumir un compromiso para dejar de estar utilizando la infraestructura de Pemex y comprometerse en serio con el país para hacer la infraestructura que se necesita para este propósito. Hoy de esos mil setenta y tres permisos hay quinientos setenta vigentes y de cualquier forma voy a tener una reunión con algunos de estos empresarios para ver si en algo podemos apoyar aún cuando sabemos que la capacidad de la infraestructura que tienen instalada hace muy difícil el que se pueda traer más gasolina de Estados Unidos. El problema no es que haya gasolina en Estados Unidos y que haya el permiso para traerla, es primero con qué la traemos, porque ya está claro, no hay manera de traerla por pipas y la única forma sería a través de trenes y eso requiere de una infraestructura especial que Jalisco, insisto, no tiene. Vamos de cualquier manera a platicar con ellos para ver qué se puede hacer, sin embargo, ahí tampoco está la solución, o sea, la aportación que podría significar esta ruta de trabajo, pues es mínima en comparación con el tamaño del problema. Al final, la solución tiene que ser, como ya lo explicamos, la apertura del ducto, mientras se hace un nuevo diseño logístico, un nuevo modelo de distribución que va a requerir un mayor, una mayor inversión de parte del gobierno federal, que va a elevar el costo del transporte de la gasolina de diez centavos a treinta y dos centavos por litro, pero que es una decisión tomada del gobierno federal, eso es responsabilidad de ellos y nosotros estaremos listos para ayudarles en lo que nos pidan. Es la información que tendremos que darles, esperando, invitando respetuosamente a los medios a que cuando vayamos a publicar algo sobre este tema, podamos consultar las fuentes adecuadas. Un partido político no es fuente acreditada para hablar sobre el abasto de combustible, aunque ellos manden comunicados de prensa dando su opinión. Yo creo que eso hoy, por cierto, les decía que se trató el tema en la mesa y pues vi, evidentemente, la molestia que generó la Secretaría de Energía particularmente, que dijo cómo es posible que estén dando esa información si estamos aquí diciendo otra cosa. Ahí estamos, ahí vamos. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta al respecto. Si les parece, para llevar un orden. Gobernador, dos preguntas. Bueno, básicamente esto es lo que estás... Bueno, vamos.